Esta es la verdad de la milanesa, cuenten que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia, pero esta es la verdad. Un grave hecho de corrupción sin precedentes. Así es como la justicia argentina calificó el actuar de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para fundamentar la sentencia de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua de cargos públicos que le dictó el pasado 6 de diciembre. El Tribunal Oral Federal Número 2 hizo públicos este jueves los fundamentos que tomaron en cuenta para sentenciar a la vicepresidenta de Alberto Fernández. Un documento que contiene poco más de 1.600 páginas y en el que se puntualiza la razón de esta sentencia. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública. De acuerdo con el tribunal, las acciones de corrupción de Cristina socavan las legitimidades de las instituciones públicas, atentan contra la sociedad, el orden moral y la justicia. Para los jueces hay tres pruebas centrales en el caso. Un decreto de Cristina Fernández de 2009 que permitió que Vialidad Nacional dispusiera de fondos discrecionales para pagarle a las empresas de Lázaro Báez, amigo cercano de ella y su esposo Néstor Kirchner. Un segundo punto serían los negocios privados de los Kirchner con el empresario Báez. Y finalmente los chats de José López, exsecretario de Obras Públicas del país, que a juicio del tribunal demuestran que Cristina estuvo detrás de la operación que la fiscalía llamó Limpiar Todo, un plan para abandonar las obras después de que el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015 y borrar los rastros de la corrupción. Además, los jueces del tribunal calificaron como un cliché la defensa de Fernández de Kirchner, quien ha mantenido una y otra vez que todo se trata de un proceso de lawfare en su contra, es decir, una guerra judicial orquestada por sus opositores, el Poder Judicial y algunos medios de comunicación de su país. Esto es el Poder Judicial de la República Argentina en articulación con los grandes medios, con las empresas, y este es el sistema que hoy me condena a mí, este es el sistema, que es un sistema en el cual no van a tolerar jamás que alguien, como me tocó desempeñar a mí la presidencia de la Nación en dos oportunidades, no haga lo que ellos dicen, terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido, no, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina. A partir de este momento, en el que han sido publicados los fundamentos en su contra, la vicepresidenta Cristina contará con un periodo de 10 días para presentar su respectiva apelación a la sentencia. Este viernes tiene programado un acto público a las 6 de la tarde hora local de Argentina, en la localidad de Río Negro, al sur del país, desde donde se espera que emita un comentario al respecto de este nuevo avance de su caso judicial. Sin embargo, desde este momento, algunas reacciones de la clase política ya se han hecho presentes. Santiago Cafiero, por ejemplo, canciller de Argentina, señaló que con esto comienza el camino formal para disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral, mientras que legisladores del país participaron en una vigilia especial en favor de la vicepresidenta. Esto es estar con la gente, algo que pide la gente. Nosotros, uno es legislador, pero cuando va a los barrios, los barrios piden que Cristina sea la candidata y estamos haciendo que, y tratando de que no haya proscripciones, porque cuando hubo proscripciones en nuestro país, se avecinaron tiempos muy difíciles, muy dolorosos. El peronismo estuvo proscripto durante 18 años y sufrimos muchos derramamientos de sangre. Acompañando a Cristina en este momento y en todo momento, con mucha expectativa para lo que se viene, pensando que el macrismo no tiene que volver nunca más a la Argentina. La candidatura de Cristina la va a decidir Cristina. Por supuesto que este pueblo y esta militancia tiene unas ganas enormes de que sea ella. Entendemos que ella expresa y representa un modelo de país que queremos que se instale la Argentina una vez por todas y por muchos años, porque hay muchas injusticias todavía que corregir.